Al dormir a despierta, dejarse el sueño profundo, porque se termina la pena que llenaste a este mundo. Los panas del santuario llaman con sonora voz, te piden que te levantes y le des gracias a Dios. Ya están cantando los gallos, anuncia un nuevo día, asómate a tu ventana y verás cuanta alegría. Música Que tendrán sus ojos, para las flores del canto, para perfumar tu cara en la estrella de tu salto. Tanto como en la estrella de tu salto. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, la señora! ¡Tantas asquimeras! ¡Vamos, seguimos con la música, vale! ¡Vamos, pluma! ¿Con cuándo nos arrancamos? ¿Otra vez la misma, José?